¡Ajá! Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Quiero a calzonquitao Quiero a calzonquitao ¿Cómo debe ser? Quiero a calzonquitao Aquí yo vengo a calzonquitao Vamos a hablar de frente A calzonquitao, quitao, quitao, quitao Amigos televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Calzonquitao El programa preferido de multicanal Hoy con unos invitados muy especiales La ciudad de Cali se viste de magia por estos días Y por eso hemos invitado al señor Misterio ¿Míster Misterio, así o señor Misterio? Señor Misterio, porque estamos en Cali ¿Y por qué señor Misterio? Bueno, el señor Misterio es un personaje Fíjate que escribí hace un tiempo para una obra Sí Teatral que estábamos haciendo para un centro comercial Ajá Celebrando el Día de los Niños justamente Sí Con la atmósfera de la magia Y luego pues se incorporó Gracias al estudio también de la magia Y al desarrollo de esta propuesta que se llama Cali Mágico No es porque tu vida sea un misterio También También un poquito Sí Pero como estamos a calzonquitao Aquí cada vez que estamos Vamos a hablar de frente Vamos a hablar de frente Y nos acompaña Santi Quien va a estar aquí también haciéndonos con el señor Misterio La magia Y más adelante también entraremos con él en detalle Bueno ¿De dónde nace ese amor y ese gusto por la magia, señor Misterio? Mira, Hugo, es muy importante conectarse con esas pasiones que uno tiene Con esos hobbies, con esos gustos ¿Desde niño? Desde niño A algunas personas les gusta la astronomía Ver las estrellas, la luna y demás A otros les gusta las piedras, el estudio de la geología, ¿cierto? Sí A mí particularmente me gustó la magia La magia, por supuesto, de esta de cartas, palomas Sí Grandes ilusiones Sí No la magia como a veces la perciben en Cali Que tiene que ver con esas cosas de Se le busca, se le trae, se le tiene al ser amado No Se le devuelve en tres días Ese tipo de magia, no Esa magia yo creo que la hacemos nosotros Con nuestros actos Con el corazón Con el corazón Así es Pero esta que tiene que ver con lo artístico, ¿cierto? Que no tiene que ver con que tengamos poderes Sino con un estudio y una práctica más teatral, más de escena Pues me gustó desde pequeño y empezamos en mi familia A buscar la manera de aprender y de acercarme a este tipo de... ¿Usted recuerda, señor Misterio, cuál fue la primera magia que usted hizo en su vida? Bueno, fíjate, la primera magia que yo hice en mi vida Fue una que tenía que ver con unas cartas ¿A qué edad más o menos? Uy, estamos hablando de la primera comunión Porque a mí me dijeron que usted hizo la primera magia a los cuatro años ¿Ah, sí? Cuando se le desapareció a su mamá una vez en una fiesta Pero sí, me le desaparecía a mi papá, ahora que me acuerdo Ah, ¿para que vea? Un centro comercial y esa magia fue un poquito difícil Fue dura, ¿no? Fue dura Bueno, ¿y cómo fue esa magia en la primera comunión? ¿Cómo nace? En la primera comunión uno de los regalos más anhelados era una caja de magia Sí, claro La caja en ese entonces del maestro Gustavo Lorgia Con quien tuve la oportunidad de actuar el año pasado en un festival también ¡Qué bien! Un maestro de la magia Era tu ídolo y se convirtió con el tiempo en tu compañero Imagínate que fue tan especial estar compartiendo Cali y Bogotá en este caso En un festival en Manizales Mágica Y allí poder compartir Recordaba con él entonces que esta caja de magia pues tenía diferentes juegos Sí Fíjate Había un juego que tenía una pantalla así A ver, mostrémosle a Gustavo Sí Pantalla completamente A ver, yo toco a ver si es verdad Sí Pantalla transparente Sí A ver Firme Sí, no tiene nada raro Vale Ajá Y tenemos también un mazo de cartas A ver, Santi Yo le voy a pedir a Santiago que muestre el mazo de cartas A ver, yo veo si no hay nada por aquí pegado No, está bien No hay un conejo, no hay un enano, no hay dispositivo Está bien Cierto Sí Fíjate, el mago decía que cuando dijeras alto, tú parabas Alto Ahí Ahí Muy bien Para Ajá Selecciona la carta ¿Esta? ¿Esta? Sí La puedes mirar Se la puedo mostrar a los... La puedes enseñar a la cámara Nosotros no miramos Vale Aquí está Me avisan cuando todos la hayan visto Perfecto Te voy a pedir por favor que le entregues a Santiago En este caso la carta la va a perder Sí Exacto Y aquella pantalla la cubrimos Sí ¿Vale? La blanca La blanca Ajá Vamos con este... La tienes por favor Perfecto Sí Sí Y ojo Aquella carta Ajá Te voy a pedir que a los televidentes ¿Recuerdan cuál era muchachos? La mande, ¿cierto? Hasta así Yo ni siquiera sé cuál es Sí Y con la energía de todos Con la buena magia de todos Noviembre es el mes de la magia en Cali La imprimimos, ¿cierto? La imprimimos Este Hugo tiene que ya tengo estilo Vale Sutilmente Hugo Y ahora sutilmente Vamos a retirar Sí Vamos a retirar Retiramos, retiramos, retiramos Dorso rojo Naip de dorso rojo Sí ¿Cuál era la carta? ¿Ustedes recuerdan cuál era? La K de corazones K de corazones O rey de corazones O rey de corazones Como por arte de magia Fíjate Queda impresa Pero venga yo veo Porque es que Que uno le hagan la magia de lejos Pero no se come el cuento Pero ya de cerca Ya la cosa está tenada Y la hizo Hugo Y la hizo Hugo Esto es lo que va a pasar En el Festival Mundial de Magia ¿Que comienza cuándo? Fíjate La semana del 14 al 17 Perdón Del 17 al 20 de noviembre Ya estamos prácticamente encima La otra semana Sí Después de este segundo puente Del 17 al 20 Vamos a tener cuatro días espectaculares Con los mejores artistas de lo imposible ¿Quiénes van a estar aquí? Vamos a tener escapistas Los mejores escapistas del mundo ¿Qué es un escapista? Un escapista es un artista Que muestra una ilusión De estar bajo sujeción En una cámara de tortura Como Harry Houdini O bajo cuerdas Esposas y demás Y logra En este caso Encarnar la libertad Un anhelo que muchos de nosotros tenemos Desde el pensamiento y demás Es un escapista Un hipnotista Sí Que genera la ilusión también En este caso A través de una técnica De hipnotizar a muchísimas personas Vamos a tener a Ariel hipnotista Yo le puedo decir a Santi Duerme Véalo, vea Y ahí quedó Y ahí quedó Más o menos mantiene así Pero no Aquí va a ser de verdad No, pero es por el sueño que mantiene 100 personas en el escenario Voluntarias Sí Yo voy a hacer una promesa aquí Que la hice el año pasado Y la voy a cumplir esta vez A ver, ¿cuál es? Buscando una chica para partirla en dos Una chica para partirla en dos Una chica para partirla en dos Creo que aquí está Aquí está El público Ella va a entrevistar ahora a Santi En la gala del sábado 19 de noviembre ¿A qué horas? Emblemático teatro Jorge Isaacs A las 7.30 de la noche Yo voy a exponerme A escoger libremente Alguien del público De las que estén allí Sorteamos No sé cómo lo vamos a hacer Y vamos a pasarle al frente En una caja En este caso transparente Para que todo el público pueda observar Vamos a realizar esta ilusión tan bonita De partir de una mujer en dos Por supuesto me comprometo A volverla completa No vaya a ser que alguien diga Bueno, pártamela Pero no me la devuelva O no sabemos qué parte quiere Que le devolvamos Pero ahí vamos a estar En el teatro Jorge Isaacs Se van a reunir también Patrick Kuhn Uno de los asesores mágicos De David Copper Qué bien Del Mario López Fíjate Mario López De España Uno de los mayores magos De reconocimiento mundial De Argentina Martín Braezas Brasil Vamos a estar con Diferente Ucrania se hace presente Por primera vez Este festival Viene cargado Señor Misterio Y Santi Suena muy lindo Suena espectacular Pero yo quisiera decirle Lo siguiente ¿Quiénes los patrocinan A ustedes Para traer a todos estos Artistas internacionales De renombre Para poder presentarse En Cali En el Festival de Magia Esa es una pregunta Muy interesante Ese es caso del Señor Misterio Fíjate O sea, es un misterio Este proyecto Está en desarrollo Sí Está autofinanciado Ah, qué bien Nosotros realizamos Unas galas mágicas Mesas a mes Que se llaman La noche mágica Un poco educando al público También para ampliar La mirada sobre la magia Correcto Se empieza a generar Un pequeño ahorro Que nos va dando la pista Para lo que va a ser noviembre Todavía no tenemos respaldo De las instituciones O del gobierno Pero sabemos Pero se están dando a conocer Para Sembrando La cultura En la valoración Del arte de la magia Oiga Señor Misterio Y Santi Si En algunos estamentos oficiales Se practica la magia Porque se desaparecen Los dineros Los recursos públicos ¿Por qué no apoyar también Desde la institucionalidad? A este tipo de actos Que llevan a la diversión Al entretenimiento Y hombre Que es un parche Como decimos los muchachos Porque me considero Un pelado familiar ¿O no? Fíjate que sí Es un parche familiar Y ahorita que lo mencionas Es un evento de ciudad Cali se ha convertido En este momento En una de las vitrinas Para mostrar Los mejores magos del mundo Tuve la oportunidad De visitar ahorita México, Chile y Argentina Y Cali Como lugar turístico A través del Festival Mundial de Magia Está movilizando también La intención De muchas personas De llegar Nos van a llegar Muchas personas En la próxima semana Del extranjero De diferentes países Que quieren No solamente conocer Cali Sino vivir la experiencia De Cali Mágico 2016 Bueno Ustedes venían Con ese show de magia preparado Para deslumbrar A nuestros televidentes Y que se animen A asistir Del 17 al 20 A el show que se llama Cali Mágico Cali Mágico 2016 2016 ¿Por qué no me improvisan Algo ahora? Bueno Algo que saquen aquí ustedes Unas de bajo la manga A ver Improvisamos Sí Siempre estamos listos ¿No? Sí Ok Atención Ese billete de 100 mil Vean Yo no conocía el billete de 100 mil Déjenmelo ver ¿Billete de 100 mil? Billete de 100 mil ¿Billete de 100 mil? Seguro ¿Santiago? No tiene micrófono para el santiago Bueno Nos va a hacer falta un billete de 100 mil Sí En este caso Porque lo he dejado en el carro No, tranquilo La magia La magia que se hace aquí en el show de magia Bueno ¿Qué otra cosa pueden hacer? Vamos a hacer una pausa Si Preparamos Y ya venimos Nos desaparecemos Y volvemos aquí Ajá Bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Cómo debe ser? Aquí yo hago a calzón Vamos a hablar De frente A calzón Quitao, quitao, quitao La plata no compra la felicidad Pero Crea momentos inolvidables Compra Lotería del Valle Son más de 8 mil 600 millones de pesos en premios Lotería del Valle Cambia tu vida El Valle es en vos Alimentarte sanamente mejora tu vida Probalo Tu salud está en vos Hacer ejercicio mejora tu vida Probalo Tu salud está en vos Estadero Río Pance A la vera del río Que los caleños aman Ofrece sus amplias y confortables instalaciones Para la atención de grupos empresariales Fiestas de fin de año Y para toda la familia Amplia piscina Deliciosa chorrera Cómodo parqueadero Zonas wifi Y un extenso y variado menú De comida tradicional Hacen del Estadero Río Pance El sitio por excelencia De la recreación caleña Llámanos Y haz tu reserva 318-318-2222 Después del puente de la vorágine Y a la derecha Estadero Río Pance A la vera del río Que los caleños aman Retornamos en A Calzón Quitao Con la magia Con mister Misterio Con perdón Con el señor Misterio Y con Santi Bueno El truco que teníamos preparado ¿Cuál es? Mira Siempre a los magos nos dicen En las fiestas Sí Multiplicanos el trago Ajá Hacenos aparecer plata ¿Cierto? Mujeres bonitas Bueno Pero de eso no hay que hacer mucha fuerza En Cali Sí, sí Es la verdad Hugo Dos cartas Dorso rojo Ocho de Tréboles Tréboles Y Rey De diamante De diamante Lo quiero mostrar a la cámara Ocho de trébol ¿Vale? Sí Bueno aquí Rey de diamante ¿No? Sí Roja Roja Le jugo Nos dijeron que tienes tú También un dedo mágico Sí Eso parece Sí Vale Un dedo mágico Fíjate Vamos a hacer esto así Sí Tú tienes tu dedo mágico ahí Sí ¿Cómo sabes que ese es tu dedo mágico? Pues me imagino que es este ¿No? Porque con este es que voto Porque con este Voy a la jornada electoral Sí Vale Yo voy a pedirle a la cámara Que se acerque un poco Aquí a las manos Pon una de tus manos No Una de las callas Boca arriba Cara arriba Y tu dedo mágico Por favor Le va a dar dos toques mágicos ¿Usted me dice cuándo? Cuando usted quiera Ojo que estoy siendo testigo de esto ¿No? Uno Dos ¿Sentiste algo Hugo? No Así pasa Con el tiempo Así pasa Fíjate No sientes Sin embargo Quiero pedirte que observes La cámara nos acompaña Sí Y entre la K de diamante Y el 8 de trébol Empieza a pasar algo Empieza a ocurrir algo No sé si lo ven Claro que lo estoy viendo Ahora sí lo sientes Pero por favor En medio de dos cartas Ojo Un billete de 50 Que ¡Ay! Permíteme ¿No era el que estaba aquí? Revisa Revisa Es real ¿No? Real Claro Vale Es un riete Real Huele 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 Hugo Aquí en la calzón quitado Impresionante Impresionante La primera vez en Cali Tenemos toda la intención De entregarte a ti Este billete Solo la intención ¿La intención? Porque queremos verte en el show Vamos a estar sorteando entradas Para el sábado 19 Me parece perfecto Sábado 19 Hay una función muy especial A las 2 de la tarde Además Hugo Es que no solo de plata No solo de plata Vive el hombre A ver, Santi Es mejor tener Es mejor Él pasa, ¿no? Él pasa así Oiga, pero ese billete Lo vi pasar Se me fue rapidito Vamos Te voy a pedir Por favor que me tengas El micrófono Con gusto Aquí, muy bien Ahí está La puntita de los dedos Sí Billete de 50 mil Sí, observemos bien Que lo vea la cámara Ajá Lo doblamos por la mitad Sí Lo doblamos nuevamente Por la mitad Y Hugo hace el sonido mágico Tratatatatá Ahí está Doblamos una vez más Por la mitad Sopla, Hugo Hace el pase mágico Muy bien ¿Tiene un estilo? Doblamos una vez más Sí Y este billete cambia de color ¿Cómo va a ser? Cambia de tamaño Cambia de forma Y se transforma En un auténtico billete De 2 mil pesos Venga, yo veo Así es la punta de los dedos Ahora sí, Hugo Tome 2 mil Yo sí decía que tanta dicha No podía ser cierta Un billete de 50 O un billete de 2 mil Pero ya tienes Fijo, fijo La tarjeta del mío Con esto la puedes cargar Sí, claro Claro, claro Claro que sí Para irme a la autopista Bueno, y dónde está el billete mío de 50 Que salió de aquí ¿Dónde está? Yo creo que lo tiene tu jefe Bueno, las entradas El valor de las entradas Vamos a tener entradas Vamos a tener entradas en Colboletos En el 661-1111 Triple W Colboletos Sí Allí van a encontrar entradas De diferentes precios Ajá Vale Bueno, muy bien Antes de irnos Con Daisy Torres Que tiene ya en detalle A Santi ¿Por qué no nos hace El último show de magia Que queremos Todos los de a calzón quitado? ¿Cómo le desaparecemos El abdomen A nuestro director Jorge Oliverio Muñoz? A ver, hay que aclarar Nosotros hacemos magia No, milagro No, ustedes no son cirujanos Plásticos ni estéticos Así que por favor Qué pena, me equivoqué Cuando venga el doctor Carlos Gómez De Corpus and Rostrum Pues ya le dijimos a él Cómo lo hará Un saludo muy especial también A nuestro amigo Jorge Oliverio Que es Muy querido Jorge Oliverio Disfruta mucho de la magia Disfruta mucho de la magia Muy bien, muchas gracias Y después de comerciales Daisy Torres Aquí con Santiago Ajá Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Quiero a calzón quitado Quiero a calzón quitado ¿Cómo debe ser? Quiero a calzón quitado Aquí yo vengo a calzón quitado Vamos a hablar De frente A calzón quitado Quitado La plata no compra la felicidad Pero Crea momentos inolvidables Compra Lotería del Valle Son más de 8.600 millones de pesos en premios Lotería del Valle Cambia tu vida El Valle está en vos Alimentarte sanamente mejora tu vida Probalo Tu salud está en vos Hacer ejercicio mejora tu vida Probalo Tu salud está en vos Ajá Bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Cómo debe ser? Aquí yo vengo a calzón quitado Vamos a hablar De frente Continuamos a calzón quitado Con excelentes invitados En esta oportunidad Tengo el placer de presentarles A todos nuestros televidentes A Santi Un joven de tan solo 16 años de edad Pero con un largo recorrido En todo lo que tiene que ver con la magia Bienvenido a calzón quitado, Santi Muchas gracias por la invitación ¿Cómo estás? Súper bien Y feliz de poderte tener aquí en nuestro programa Muy bueno Y por supuesto que es interesante conocer un poco más acerca de la vida de Santi Santi, tienes 16 años ¿Desde cuándo te inclinaste por la magia? Bueno, llevo 10 años inclinado en este maravilloso arte A los 10 años tuve la oportunidad de toparme con una caja de magia Y desde allí vengo enamorado de este arte Vengo trabajando, creando, explorando Y continuando recorriendo este camino que espero nunca terminar Bueno, ¿qué fue lo más bonito o curioso que te ha parecido estar metido en este cuento? Por decirlo así Lograr emocionar al público Lograr generar emociones y conmover a las personas Ya sea con lo que digo, con lo que hago, con lo que he generado en ellos ¿Cuál es el truco de magia? El primerito que te aprendiste El primer efecto de magia que me aprendí Uy, no lo recuerdo ya Sí, era un efecto con unos vasitos y unas bolitas que eran como de algodón Entonces era un juego muy chévere porque las bolitas viajaban No sé qué Entonces era una cosa muy loca Para uno ser mago ¿Se necesita tener ese espíritu de nacimiento como de pronto un don, un talento? ¿O se puede adquirir con los años? Con los años se puede adquirir La magia es totalmente práctica y presentación Si tú vas acá en Cali, tenemos una escuela de magia Que es la escuela de magia carimágico Si tú entras a la escuela de magia Allí vas a aprender desde cero todo lo que es la magia Santi, ¿tú tienes hermanos? Claro que sí, tengo dos hermanitos Bueno, ¿y tus hermanos qué te dicen? ¿O tus papás qué te dijeron cuando se le dijo Papá, yo quiero ser mago ¿Cómo lo tomaron? ¿Te apoyaron o por el lado de ellos? Yo apoyo total Bueno, Santi está loco Sí, en parte fue como mago Wow, o sea, qué locura Porque no todo el tiempo uno dice Tengo un mago en mi familia Que es algo muy loco Pero sí siempre ha habido un apoyo Y siempre han estado en todos los shows que he hecho Son así como Mamá, mire esta magia Mire esta magia Mire esta magia Ya es como Santi, ya Ya Pero siguen, siguen, siguen viéndome Siguien viéndome Santi, ¿cuál fue su mayor inspiración? Donde pronto viste alguno de los artistas O alguno de estos magos reconocidos Y dijiste de pronto Yo quiero ser como él O quiero ser mejor que él ¿Alguien te inspiró? Sí, sí Veía muchos magos en televisión y en YouTube Y llegó un momento Donde me encontré con que acá en Cali Se realizaba el primer festival mundial de magia Cali Mágico Y cuando vi que habían artistas Que yo decía Wow, yo espero algún día poder conocerlo Y tener la oportunidad de estar ahí en cercanía con ellos En charlas, en talleres Ha sido algo maravilloso para mí Y desde eso no me pierdo el festival mundial de magia Cali Mágico Bueno, súper chévere ese festival que nadie se puede perder Que también estaremos hablando un poco más acerca de eso Los días, quiénes serán los invitados Y dónde se va a hacer para que todos nuestros televidentes puedan asistir Y por supuesto usted será uno de los invitados especiales Claro que sí, vamos a estar en una gala muy, muy bonita Que es una gala de magia para niños Impresionante Así es ¿Algún truco de magia te lo has inventado? Ya con la experiencia que tiene Dice, bueno, me voy a inventar esto A ver qué tal me sale Cómo me funciona Ajá He creado algunos juegos Que los he tenido allí Los tengo allí Para algún momento sacarlos Y terminarlos de perfeccionar Pero sí he tenido la oportunidad de crear un par de juegos Bueno Santi, yo quiero que deleite al público Con un pequeño juego o truco de magia Para que ellos Para que sea el pequeño abre bocas De lo que será esta gran noche en el festival de magia Bueno A ver Vamos a tener muchas ramas de la magia en este festival Sí Entre esas la carta magia o magia con cartas Sí, donde se trabaja así, muy de cerca Ajá Te muestro aquí ante la cámara Que se ven que son cartas distintas Muy bien De todas estas cartas Tú selecciona una La que tú desees, la que tú quieras Esto Muy bien Tómala Mírala Y muéstrasela a la cámara Yo no voy a ver Muy bien Listo Vamos a... Tengo algo por acá Que es para que la carta sea única en el mundo La vas a firmar Listo En este marcador Pero la vas a firmar No por este lado Porque si no se vería rojo con rojo Ajá Sino que la vas a firmar por este lado Por el lado de la cara Entonces le pones tu nombre Listo Que está en grande En todo este lado Yo no veo Ahí está Para que todos nuestros televidentes puedan observar ¿Cuál es la carta? Que ya está marcada Listo, Santi Listo, muy bien Dame el marcador Muy bien, gracias Y lo que vamos a hacer con esta carta es lo siguiente El 8 de picas No importa si yo lo veo Ajá Ahí está Con tu firma Sí La firma no se corre Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner por el medio más o menos Aproximadamente Sí Y quiero que lo termines de empujar Empújalo Ahí que se pierda total Muy bien Así mira Vamos a revolver un poco Vamos a hacer unos cuantos cortes Cortamos, cortamos, cortamos Recortamos Cuatro Y cortamos Que esto no Queda una cosa totalmente revuelta Revolvemos En la forma de mezcla americana Ahí está Quiero que por favor Extiendas tu mano La que tú desees Esta Perfecto ¿Recuerdas cuál era tu carta? Sí ¿Cuál era? Ocho de pica negro Muy bien El 9 de tréboles Este es el 9 de tréboles Ah, sí, sí, sí No estoy diciendo que esta sea tu carta No estoy diciendo que esta sea tu carta Es cierto Vamos a poner un poquito más bajito La mano para que la cámara la pueda cubrir Lo que voy a hacer es que voy a poner este 9 de tréboles en tu mano Listo Y tú vas a chasquear dos veces ¿Tienes alguna palabra mágica? No No, muy bien Vamos a decir Festival Mundial de Magia Listo Muy bien Ahí está Pongo este 9 de tréboles en tu mano Chasqueas Festival Mundial de Magia Y aunque no te lo creas Aquí en la mano Vamos a un pequeño pasecito mágico Se viene El 8 de picas Con tu firma Ahí está Muy bien Santi Súper Bueno ¿Te gustó esta magia? Claro Me encantó Cosas como estas Y muchas más Vamos a tener del 17 al 20 de noviembre En el Festival Mundial de Magia Calimágico 2016 Santi Muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias a ti por la invitación Y por supuesto que nos veremos En el Festival Mundial de Magia Ajá Bueno y que es lo que pasa Pero a calzón quitao Pero a calzón quitao Como debe ser Pero a calzón quitao Aquí yo vengo a calzón quitao Vamos a hablar De frente A calzón quitao 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 Quitao